Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Elena Svigit. Hoy es el 24 de diciembre de 2018. Hoy es un día más importante de todo año porque es Navidad, es nacimiento de Jesús. Pronto ya viene la noche y nosotros todos estamos en casa, calentitos, con las familias, con las mesas que están llenas de la comida, pero tenemos que reconocer que cerca de nosotros hay gente que no tiene viviendas, que están durmiendo en la calle con tanto frío, que no tienen nada para comer. Por lo tanto, el Museo del Arte Cristiano, en nombre de Elena Svigit, y el Partido Político Bionica, que lucha contra la corrupción, hemos decidido preparar todo esto por acción caritativa para la gente de Majadahonda, que no tiene nada de comer y gracias todo esto a los corruptos de Majadahonda que roban dinero de Majadahonda, de la gente. Hemos hecho pan con nuestras manos, mi madre y yo y otras personas han venido en mi casa, y ahora mismo vamos a poner todo esto en la caja y la gente ya sabe que vamos a venir y vamos a regalar todo esto a ellos. Ya están esperando a nosotros. Aquí en esta maleta yo he preparado una ropa calentita para estas personas que duermen en la caja. Con un poquito de posibilidad nosotros podemos hacer felices a los demás. Mi número de teléfono es 34 625 90 78 77. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!